Bueno señores, lo que se une con perdura nunca se separa y después de la derrota del equipo mexicano en Gales, en Cardiff, pues vienen algunas dudas, Javier Zul y Ledezma, finalmente terminó el partido dejando ese sabor de falta de juego ofensivo, de creatividad, cuando un equipo se te cierra tan bien como lo hizo el país de Gales. Sí, y mostrando algunas debilidades del equipo mexicano en cuanto a posiciones, es cierto que Raúl Jiménez no está físicamente bien, no está para jugar, pero el equipo mexicano necesita a un hombre importante en el eje del ataque, ahora se mostró muy claro, el Chucky Lozano es rápido, es hábil, tiene características interesantes, pero para jugar por las bandas, no por el centro Pedro, y creo yo que ahí es en donde el Tata Martino se tiene que enfocar, en buscar al suplente de Raúl Jiménez, precisamente en el eje del ataque. Quedaron dudas en esa pareja de Montes y Salcedo, de repente se sentía el peligro cuando aparecía el equipo de Gales, pero bueno, México buscó, intentó y no, no terminó encontrando el empate, segunda derrota del Tata Martino, hay que aprender de esta, a ver si ante Costa Rica se puede ver otra cara. Sí, definitivamente, el funcionamiento es lo importante, se habla de que de las derrotas aprendes muchísimo Pedro, amigos, pero en este sentido creo que es muy claro, ofensivamente hablando, el equipo mexicano no funcionó, ante un equipo ordenado, defensivamente hablando, como lo hizo Gales, y ahí la preocupación del Tata Martino, sacando conclusiones. Gracias Zuli. Al contrario Pedro, ahí estamos. Recuerden que lo mejor de su vida perdura. Recuerden que lo mejor de su vida perdura.